Ha ido la semana. En la suerte en tus manos tenemos todo preparado para repartir muchos millones con los sorteos de loterías del Estado. El bonoloto hoy tiene bote un millón de euros para un único acertante de primera categoría. Enseguida vamos hasta el salón de loterías. Además, y para recibir el mes de octubre, Euromillones pone esta noche en juego, ya lo ven en la pantalla, 100 millones de euros para un único acertante de primera categoría. Cuesta asimilar la cifra, ¿verdad? Bueno, en unos minutos vamos a conocer las combinaciones ganadoras. Y mientras soñamos, ¿qué haríamos con esos 100 millones, que es dinero? Vamos a ver un resumen de las carreras que hubo este fin de semana en el Hipódromo de la Zarzuela, Bea. Bueno, sorpresas para los apostantes y preparatorio de grandes premios en esta temporada de la Zarzuela. Premios de los que, por supuesto, les mantendremos informados. Y ahora, muy pendientes los aficionados a la apuesta hípica porque este fin de semana pueden ganar muchísimo dinero. En la Quintuple Plus, con el Plus Bote, un único acertante de categoría especial, podría conseguir un premio de 9.000 euros. Y en la Loto Turf, con el bote generado, el premio para un único acertante de primera categoría es de 1.550.000 euros. Recuerden que pueden seguir este sorteo el domingo por la mañana con mi compañero Fernando Rodríguez. Ya saben que cada domingo en las carreras podemos disfrutar del bello espectáculo que nos ofrecen los caballos. Unos animales que a veces también tienen, como nosotros, su propia mascota. Lo que hoy les contamos es la historia de amistad entre un pura sangre y su oveja. Vean qué curioso. Bueno, pues ya han visto qué sencillo. Anímense a esta porra de goles este domingo, por ejemplo. Bueno, y ahora, preparen los resguardos del primer gran sorteo de la noche, el del Bonoloto. Le recuerdo que hoy a Ibote, el premio para un único acertante de primera categoría es 1.000.000 euros. Vamos con el sorteo. Ahí tienen las imágenes del sorteo que se acaba de celebrar. Pues vamos ya con el gran sorteo de la noche y, sin duda, uno de los más importantes del año, Euromillones. Solo faltan segundos para descubrir la combinación ganadora del Eurobote de este 1 de octubre, que trae un superpremio de 100 millones de euros para un único acertante de primera categoría. Vemos ya las imágenes del sorteo que llegan directamente desde París. Muchísima suerte. Pues está claro, quien tiene un amigo tiene un tesoro. No importa quién sea, siempre y cuando nos haga felices. Bueno, y ahora pensemos en combinaciones. En partidos de liga y encuentros internacionales. Si usted es aficionado a las apuestas futbolísticas, ¿por qué no se anima a hacer también una porra con los goles? Y es que, además del popular 1x2 de la Quiniela, les recuerdo que pueden jugar al Quinigol, una apuesta muy divertida que les permite pronosticar el número de goles que se marcarán en los partidos. Vamos a ver en detalle cómo se juega. Seguro que ya hay algún afortunado celebrándolo y ojalá sea español. Y si hoy no les ha favorecido la diosa Fortuna, quizás lo haga este fin de semana. Vamos a repasar todas las oportunidades que tienen de conseguir un gran premio el sábado o el domingo. Comenzamos por el sábado. Mañana nos esperan los niños de San Ildefonso con los bombos de la Lotería Nacional. Se celebra un sorteo que pone en juego 42 millones de euros y tiene un premio. También habrá sorteo de la Primitiva con otro gran premio en juego. El domingo nos espera el Gordo de la Primitiva, que ya empieza a engordar. En el último sorteo no hubo acertantes de primera categoría, por lo que pone en juego un premio de 6.300.000 euros. Seguimos el domingo con los sorteos ligados al deporte. Primero, como hemos visto antes, y con las carreras de caballos del Hipódromo de la Zarzuela, podemos jugar a la Quíntuple Plus y a la Loto Tour. Y después, con el fútbol, podremos jugar a la Quiniela. Para esta jornada de liga hay un bote espectacular. Un único acertante de 14 aciertos más el pleno al 15 puede ganar 5.700.000 euros. Y no olviden la porra de goles, ya saben el Quinigol. Esta semana el bote crece y el premio para un único acertante de primera categoría es de 45.000 euros. En fin, que hay oportunidades y juegos para todos los gustos. El lunes les espero a las 9 y media de la noche y les contaré cómo se ha repartido la suerte este fin de semana. Es todo por hoy. Recuerden que mañana tienen una cita minutos antes de las 2 de la tarde con mi compañero Fernando Rodríguez y con la Lotería Nacional. Aquí, en la 2 de Televisión Española. Nada más, señores, sean felices y que la suerte les acompañe.